Les damos la bienvenida a una nueva edición del informativo Ejército del Uruguay. El Ejército Nacional celebró sus 211 años de existencia con actividades de puertas abiertas. El 18 de mayo se realizaron los festejos centrales en Montevideo, izado y arriado de pabellones en la Plaza del Ejército y acto central con la presencia del señor Presidente de la República. A su vez, se participó del acto en conmemoración a la Batalla de las Piedras en esa ciudad. También se recordó la muerte de los cuatro soldados en Avenida Italia y Abacú, hecho ocurrido hace 50 años. Todas las unidades del interior llevaron a cabo celebraciones por el 18 de mayo. Se realizó una jornada abierta al público de demostración de actividades militares profesionales por parte de cadetes de la Escuela Militar e integrantes de varias unidades del Ejército. También actividades de instrucción de orden cerrado, salto de paracaidismo militar, grupo de operaciones K9, exhibición ecuestre, tiro de salva de cañón de artillería, exposición en diferentes stands. Los invitamos a asistir a las muestras que se realizarán la próxima semana. Acceda al desarrollo completo de estas noticias a través de la web www.ejército.mil.ui o a través de nuestras redes sociales Ejército del Uruguay. ¡Gracias!